Por unos cabellos largos, yo daría toda mi vida, muñequita consentida, quiero tenerte a mi lado, muñequita consentida, quiero tenerte a mi lado. Me buscaré en el mundo entero, muñequita cabello largo, porta que yo sea casado y mi cariño es verdadero. Me buscaré en el mundo entero, muñequita cabello largo, porta que yo sea casado y mi cariño es verdadero. Dime si ya tienes novio, para ya no molestarte, porque te quiero bastante, te quiero para mí solo. Porque te quiero bastante, te quiero para mí solo. Me buscaré en el mundo entero, muñequita cabello largo, porta que yo sea casado y mi cariño es verdadero. Me buscaré en el mundo entero, muñequita cabello largo, porta que yo sea casado y mi cariño es verdadero. Me buscaré en el mundo entero, muñequita cabello largo, porta que yo sea casado y mi cariño es verdadero. Me buscaré en el mundo entero, muñequita cabello largo, porta que yo sea casado y mi cariño es verdadero. Me buscaré en el mundo entero, muñequita cabello largo, porta que yo sea casado y mi cariño es verdadero. Me buscaré en el mundo entero, muñequita cabello largo, porta que yo sea casado y mi cariño es verdadero.